Música Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Esta medida, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Ya se van a cumplir casi dos meses desde que se decretó la cuarentena. Ya son más de 70.000 casos confirmados. Varios peruanos han sido obligados a quedarse en casa y a solo salir por productos de primera necesidad. Eso sí, en esta coyuntura, los ciudadanos que se arriesgan al intemperie para comprar los víveres necesarios para su supervivencia van armados con una mascarilla y guantes, además de otras precauciones generales para no infectarse. Hoy acompañaremos a Joan Galcerán, que por la coyuntura actual ha tenido que tomar las medidas necesarias para cuidarse a sí mismo, pero lo más importante, a su familia. En nuestra casa, en nuestra familia, pues hemos decidido que yo salga a hacer las compras. Voy una vez a la semana y realizo todas las compras de la semana ese día y me encargo de eso, como mi nuevo trabajo. ¿Qué medidas tomo? Bueno, primero, antes de salir, me quito todo lo que son metales, mi cadena, mis anillos, me pongo mis guantes de látex, mi mascarilla e intento cubrirme las partes del cuerpo lo más posible, ¿no? Para que no esté en contacto con el ambiente o con cualquier cosa que pueda haber en el exterior, ¿no? Y cuando regreso desde las compras, bueno, pues me saco todo, hacen la desinfección y me cambio, me pongo mi ropa de baño y, bueno, pues en el jardín que tengo una manguera, pues me baño, me pongo jabón y me desinfecto, intento desinfectarme todo y ahí me ducho, me lavo y quito todas las bacterias que pueda tener, virus que pueda tener. Joan es uno de los afortunados que tiene la suerte de poseer todos estos implementos para mantener la higiene en su hogar. Sin embargo, hay muchas personas que no pueden conseguir estas herramientas de protección y están más propensas, no solo a contagiarse ellos y sus familias, sino también a aquellos profesionales de la salud y seguridad que se encuentran trabajando en primera línea contra esta enfermedad. Entre ellos destacan las enfermeras que laboran en hospitales con insuficientes implementos médicos. Esta es la realidad de Olinda Inga. Ella trabaja en un hospital de arte-evitarte donde sigue un elaborado proceso de cuidados para así evitar el contagio entre sus pacientes y sus compañeros de trabajo. Respecto a la vestimenta, nosotros primero realizamos el lavado de manos, nos realizamos la vestimenta con chaqueta y pantalón descartable, luego procedemos a la colocación del mandilón, luego nos colocamos los guantes, luego nos colocamos la gorra, la mascarilla N95 que también tiene una técnica especial, luego nos colocamos los visores, luego nos ponemos las botas, el cubre calzado especial, luego de eso nos ponemos encima una escafandra o un mamelú, un overol que nos cubre toda la cabeza, de pies a cabeza estamos totalmente cubiertas, luego de ello nos ponemos encima una vez que nos cubren hasta la rodilla. Por el momento no tenemos esas botas, nos estamos colocando bolsas, bolsas plásticas que son de un determinado gramo de pesaje y de espesor, eso nos colocamos, lo formamos con cinta masking y luego nos colocamos otra gorrita quirúrgica que nos va a cubrir totalmente hasta la parte del visor. Las medidas de protección y el aislamiento social obligatorio han ocasionado que varias personas adopten un nuevo estilo de vida desde casa. Bueno, pues como trabajo desde casa, pues, y no hay tanto trabajo, trabajo un rato de la mañana y otro rato de la tarde, ¿no? Mi vida es más sedentaria, antes salía a correr, antes de mi ejercicio, ahora pues, a pesar de que hago mis ejercicios en la casa, pues es más sedentaria. Psicológicamente te afecta más porque estás encerrado, mantenerte en tu casa, es diferente que puedas salir a trabajar, puedas salir a un restaurante, a ver una película afuera y te afecta psicológicamente, a veces hay días que estoy más decaído que otros, ¿no? Bien, una ponte, la dos, presa y la mano, 20 horas. Los hábitos de buena higiene y el ejercicio son esenciales ahora que estamos obligados a estar en casa. Mercedes Jiménez, enfermera que trabaja en el Hospital Almenara, toma distintas medidas no solo en el hospital donde trabaja, sino también desde su hogar. Lo que se refiere a la limpieza del hogar, con detergente, como les decía, con desinfectantes es suficiente. Las manijas, se puede desinfectar con alcohol mayor de 70 grados. Manijas de las puertas, llaves, los celulares, nuestro escritorio donde tenemos la computadora, televisores, superficies que toleren el alcohol, podemos utilizar alcohol. Y pues los que desean usar el cloro, pues hay una concentración, pueden entrar a la página de DIGEMIR, donde ahí están claramente especificadas las concentraciones y las dosis que deben ser usadas para desinfectar, por ejemplo, frutas y verduras, para desinfectar pisos, baños, todo esto tiene una dosis específica. Y pues si tenemos mascotitas, cuando regresen del paseo, usualmente que son los perritos, limpiarles solamente con agua y jabón, que es sumamente necesario. Y por último, quedarse en casa hasta que pase esta pandemia es la mejor manera de evitar el contagio. Tal como Mercedes, la enfermera Olinda Inga no solo está constantemente expuesta al posible contagio, sino que además, gracias a la labor sacrificada que cumple, como tantos otros profesionales de la salud, debe estar separada de sus seres queridos, para evitar así la posibilidad de propagar este temible virus. Les repito, en casa ya no veo mis padres, hace un mes que ya no vivo con mi hijo, él se fue a vivir con su papá. Yo me quedo acá prácticamente aislada en el tercer piso de mi casa. Mis padres viven en el primer piso, mi papá ya tiene 64 años, mi madre es cardíaca, entonces ya no nos perdió, mi papá me alcanza la comida en los escalones de las gradas. Y es así, cada día, desde ese día que fui, que me fui al área de COVID, ¿no? Esas eran las consecuencias que estamos pasando, pero no como víctimas. Las ganas, las ganas, no nos faltan. Entonces, estamos así, pero nos preocupa. Nos preocupa porque nos falta. Nos faltan algunas cosas. Y pacientes muy delicados. Va a ser difícil atendernos. No porque no caramos. Porque no tenemos, no tenemos. El panorama no es favorable. Sin embargo, todo depende de la responsabilidad de la población. Si uno sale, tiene que salir por lo estrictamente necesario, poniéndose su mascarilla y sus guantes, respetando la distancia social. El futuro es incierto. Y lo mejor que podemos hacer para que todas las personas vuelvan a sus trabajos, para que personas como Linda vuelvan a ver a sus familias y puedan abrazarse libre de preocupaciones otra vez, es simplemente aceptar nuestra responsabilidad y sobre todo, trabajar unidos para salir juntos de esta situación. Gracias. 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 Gracias.